... ... Hoy vamos a tocar unas canciones... ...hoy vamos a tocar unas canciones... ...hoy vamos a tocar unas canciones... ...lindas... ...acá con un tipo que quiero mucho... ...me gusta mucho lo que hace... ...me va a acompañar esta noche... ...que es Daniel Leber... Así que bueno, vamos a arrancar un aplauso para Daniel Lever y bueno, para esto que vamos a arrancar ahora que es Música Jiménez. Así que bueno, vamos a arrancar la encima. Música Jiménez. Se va llevando todas las sonrisas y que es lo que nos queda, tan solo sensaciones y un doble recuerdo de bondad. Música Jiménez. ¿Y qué es lo que nos queda? Solo unas sensaciones Y un noble recuerdo de bondad She loved you again She loved you again She loved you She loved you again